El involucramiento directo de empresariado, ciudadanía, más el gobierno local serán claves en el 2020 para darle frente a la crisis económica y social que atraviesa la ciudad de La Ceiba, con problemas en el manejo de los desechos sólidos, servicios de agua potable, falta de pago de salarios empleados y la ejecución de proyectos de infraestructura de lo contrario al municipio, continuarán con la vía de tránsito. Claro, necesitamos cambiar mentalidades, necesitamos gente pensante con criterio básico para poder ir hacia adelante, con visión, con proyecciones, que tengan claridad sobre todo de temas básicos de planeamiento estratégico, de conocimiento, de la gestión institucional, de la gestión obviamente empresarial y tener claro que no dependemos estrictamente del sector gubernamental en una gran mayoría. Es decir, el gobierno claramente puede ayudar con algunas cosas, pero realmente en lugar de ayudar necesitamos que, o estar esperanzados a que nos ayude, necesitamos nosotros mismos tomar esas iniciativas. ¿Y cómo lo hacemos? Educándonos, tener ese criterio y ese pensamiento de vanguardia, creer en el desarrollo institucional y ver lo que ya hicimos en el pasado en esta ciudad puerto de La Ceiba. Que claramente vino mucha gente del extranjero y acá un punto muy importante, como reitero, fuimos la cuna de emprendedores y podemos volverlo a hacer. ¿Cómo? Obviamente a través de alianzas estratégicas, no solamente con cámaras de comercio como la de Cortés, como la de Atlantis, la de Tegucigal, por ejemplo. Pero sin embargo, en los últimos 10 años, la ciudad de La Ceiba solo se ha reflejado una economía muerta después de ser la capital de turismo y negocio. Realidad que está en manos de la sociedad se veña en volver a creer en un municipio lleno de oportunidades. El sector empresarial es fundamental para el desarrollo de una ciudad, particularmente como esta, que históricamente fue la cuna de emprendedores. La ciudad de Puerto de La Ceiba, en los años 20, 30 y no solamente por hablar un poco de historia, sino fuimos la cuna de grandes empresas de este país. Creo que vale la pena retomar eso, creo que vale la pena apuntarle fuertemente al sector empresarial, que el sector empresarial también tenga claro que debe mantener el sartén por el mango y que es realmente quien puede dictar ciertas políticas importantes en materia de economía para aumentar el empleo en esta ciudad y volver a hacer de esta ciudad lo que una vez fue. Para este economista, las decisiones que se tomen por las autoridades que dirigen el municipio y la administración del recurso financiero serán fundamentales para el desarrollo y gestión de los proyectos en los próximos años. Millones de incremento en el presupuesto lo vemos exagerado, muy alto. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque se ha venido trabajando con un presupuesto de 334 millones. Hay un déficit de 80 millones más o menos de lempiras. Entonces, creemos fielmente que el incremento ha sido muy abrupto, es un 33% de incremento. Creemos que la alcaldía debería tomar las recomendaciones que hicieron de inicio de año, y hemos venido haciendo desde años anteriores, de reducir, de recortar el gasto público, ¿verdad? Entonces, esa alcaldía puede trabajar con menos, podemos demostrarlo, hemos demostrado, lo hemos estado hablando durante mucho tiempo, y pues necesitamos ese recorte. ¿Para qué? Para que la ciudad no se afixe en tanta carga positiva de impuestos. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, René Díaz.